That saved a wretch like me, I once was lost, but now... Muy buenas noches, bienvenido, bienvenida estimada audiencia y estimado suscriptor, sea bienvenido a su clase Geovanici de la Escuela Bíblica Virtual. Quiero invitarle a que nos acompañe en esta noche al estudio de capítulo 12 de Mateo, para lo cual queremos invitarle que usted abra su Biblia, haga sus anotaciones y también, verdad, pueda compartir con alguien más. Puede compartir el video para que, o la transmisión, el link para que otra persona también pueda estudiar la palabra de Dios. Nuestro mayor anhelo es que su vida sea bendecida, prosperada en todo momento. En esta hora vamos a dar inicio a esta clase de ahora. Como metodología, recuerda que te hacemos siempre un pequeño resumen y vamos a dar inicio. No se retire, esté con nosotros a concluir hasta la clase. Bendiciones. En esta hora vamos a entrar en el tema de este día, Mateo 12, 1 al 14. Como parte de la metodología, queremos decirle que siempre hacemos una breve reseña de la clase anterior. Sin embargo, le invitamos para ya profundizar que usted pueda ir al, digamos, al video de la clase anterior. Porque acá, en la clase del capítulo 11, finalizando, vimos los apuntos muy importantes que Dios habla, verdad. Habló sobre Jesús que se regocijó en su espíritu al considerar que Dios había dado gracia, verdad. Había escondido la sabiduría, las revelaciones de la profundidad espiritual a gente erudita, por decirlo así, sino que se lo había dado a conocer a los sabios. Y no a los sabios, ¿por qué? Porque ellos se hubieran jactado, hubieran hecho alarde de su sabiduría y probablemente hubieran buscado mejor vislumbrarse a sí mismo. Sin embargo, Dios escondió toda la sabiduría de lo alto para este tipo de personas y la reveló a los niños, aquellos humildes de corazón, aquellos que verdaderamente, amados hermanos, verdad, están dispuestos a oír con mansedumbre, con humildad, las palabras de Jesús. Así de que este fue un aspecto bien importante y también otro aspecto que el Señor nos hace ver en Mateo 11, del 28 al 30, donde Él hace un profundo llamado. Venir a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vemos, estimada audiencia, un llamado, pero precioso. Si usted lo visualiza, le invito a que vea el video de la clase, va a poder vislumbrar el amor profundo, el amor de Dios, el amor de Dios por las almas. Que Él sabe que necesitamos, verdad, del auxilio de Él, de la ayuda de Él. Así de que Él, por lo tanto, verdad, nos hace un llamado con todo su corazón. Venir a mí, todos los que estén cargados y trabajados, y yo os haré descansar. El Señor conoce que usted y yo somos, amados hermanos frágiles, que necesitamos del auxilio de Dios, y por lo tanto, Él nos hace una invitación. No, digamos, con un llamado fuerte, que Él ha venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. No, no, Él lo hace con un corazón amoroso, anhelante, verdad. Está tratando de llegar a la conciencia, al corazón del ser humano, en el sentido de poderle dar descanso de sus ardos trabajos, de sus problemas, de sus necesidades. Y lo hace con un amor profundo. El amor tan grande, tan excelso, tan sublime de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que recibió rechazo, a pesar de que su pueblo amado lo repudió, lo rechazó. Sin embargo, Él, estimada audiencia, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Como parte de eso, somos miles y miles de personas, hombres y mujeres que hemos sido redimidos con la sangre de Jesucristo. Así es de que este es un pequeño resumen de la clase anterior y vamos a introducirnos también ya en el tema de este día. Y vamos a dar lectura al capítulo de Mateo 12, versículo del 1 al 8, y nos vamos a enfocar en la lectura del versículo 1 al 3. Dice así, en cierta ocasión estaba Jesús paseando en sábado por entre unos sembrados. Sus discípulos sintieron hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comer los granos. Los fariseos, al verlo, dijeron a Jesús, mira, tus discípulos hacen algo que no está permitido en sábado. Jesús les contestó, ¿es que no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, comió de los panes de la ofrenda, algo que no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley de Moisés que los sacerdotes no pecan aunque trabajen durante el sábado en el templo? Pues os digo que aquí hay alguien mayor que el templo. Si hubieras entendido lo que significa aquello de que yo no quiero que me ofrezcáis sacrificio, sino que seáis compasivos, no condenarías a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Para este presente estudio estamos utilizando la versión Biblia, la palabra, España. Y vamos a iniciar. Acá estamos hablando, ¿verdad? En este presente libro de Mateo, me hace un componente esencial del reino de Dios. El recaudador de impuestos. Recuerde que Mateo era un recaudador de impuestos que se convirtió en apóstol, posteriormente el llamado que Jesús le hizo. Así de que en este capítulo relata las acciones y enseñanzas que el maestro llevó a cabo para mostrarnos la forma en la que Dios desea que vivamos y trabajemos en su nuevo reino. Recuerde que como seguidores de Jesucristo, usted y yo tenemos un llamado, un llamado ferviente, ¿verdad? Vivimos y vivimos en dos mundos, podríamos decirlo así. Pues efectivamente tenemos un pie en el mundo humano, en donde nuestro trabajo puede estar sujeto a expectativas tácitas que puede que se ajusten a los caminos de Dios o que vayan en contra de esto. Pero al mismo tiempo, como cristianos, nacidos de nuevo, hacemos parte del reino de Dios y estamos comprometidos con sus valores y expectativas. A fin de que a través de nuestro testimonio podamos testificar el poder transformador de Dios en nuestra vida. Así que al relatar la historia de Jesús, Mateo nos enseña a llevar un viaje en el mundo humano, ¿verdad? Usando la brújula de Dios y en ese proceso nos muestra constantemente la verdadera identidad del mundo como el reino de los cielos. Y si usted es observador en la lectura bíblica, Mateo usa el reino de los cielos y el reino de Dios de forma intercambiable, tal como lo expresa en Mateo 19, 23, 24. Este reino ha venido a la tierra, aunque no se ha establecido aquí totalmente hasta que esto se ocurra. Los seguidores de Jesús, su discípulo, debemos vivir y trabajar como extranjeros advenedizo, ¿verdad? En este mundo presente, de acuerdo con el llamado que Dios ha hecho a cada una de nuestras vidas y con la importante función que debemos de hacer, ser lumbreras en medio de este mundo que se desangra y se pierda. Así que en tal sentido, para guiarnos en esta forma de vida y trabajo, Jesús discute temas de trabajo tales como la autoridad y el liderazgo, el poder, la influencia, las prácticas de negocio justas e injustas, la verdad y el engaño, el trato de los trabajadores, la resolución de conflictos, la riqueza y las necesidades de la vida, las relaciones en el trabajo, las inversiones y los aspectos de ahorro, ¿verdad? Y el tema de los ahorros, el descanso, el trabajo, y en organizaciones con políticas y prácticas que están en desacuerdo con las normas bíblicas. Y así, estimada audiencia, tenemos que al comienzo de su ministerio terrenal, Jesús anuncia que el reino de los cielos se ha acercado, en el capítulo de Mateo 4. Cuando leemos el reino de los cielos, probablemente viene a nuestra mente, ¿verdad?, inmediatamente una imagen o una alusión a personajes celestiales, nubes, coros angelicales. Pero Jesús es claro en cuanto a que el reino de los cielos se refiere al gobierno de Dios en la tierra. El gobierno de los cielos, de los cielos se ha acercado, o sea, ha venido aquí a esta tierra. Así tenemos que las consecuencias, ¿verdad? Vemos también que Mateo hace referencia a un escenario donde se da lugar del trabajo. Pero recuerde que las consecuencias en el lugar del trabajo de vivir en el reino de Dios son profundas e inmensas. Y así tenemos que a los reinos les corresponden temas como el gobierno, la economía, la producción, la defensa, la justicia y la agricultura, etc. En temas profundos que vemos en la mayoría del lugar de trabajo. Y de pues tales temas también los vemos implícitos en las enseñanzas de Jesús como se registran en Mateo. Y aquí vamos a introducirnos a una de las áreas principales de conflicto que tuvo Jesús con sus opositores en cuanto a guardar el sabat o sábado. Y en este pasaje vemos a líderes religiosos criticar a Jesús por permitir que sus seguidores arrancasen y comieran granos en el día del sabat o sábado. Los fariseos veían esta práctica como trabajo, lo cual estaba prohibido en el día de reposo. Pero Jesús rechaza tanto su interpretación como su motivación. Así de que él argumenta que arrancar el grano es suficiente para satisfacer el hambre inmediata, no quebrante el sabat. Por tanto, el rey David, como los sacerdotes del templo, lo hicieron sin ser reprendidos por Dios. En el versículo 3 y 4 y 5 vemos acá lo que Jesús les contesta. Jesús les contestó, es que no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre. Entró en la casa de Dios, comió los panes de la ofrenda. Algo que no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes. O no habéis leído en la ley de Moisés que los sacerdotes no pecan, aunque trabajen durante el sábado en el templo. Así de que, estimada audiencia, además la motivación del cumplimiento verdadero de la ley de Moisés, el Señor Jesús les hace ver que debería ser la compasión y la misericordia. El amor de Dios por la misericordia, estimada audiencia, se refiere a permitir que las personas hambrientas arranquen el grano para comer. Y es más grande que el deseo de Dios por sacrificio o seguir normas, verdad establecida del sábado o sábado, como ya había sido revelado en el libro de Miqueas capítulo 6. ¿Con qué me presentaré ante el Señor y me postraré ante el Dios de lo alto? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con novillos que tengan un año? ¿Agradarán al Señor miles de carneros? ¿Le complacerán diez mil ríos de aceite? ¿Le entregaré mi primogénito por mi delito? ¿El fruto de mis entrañas por mi pecado? ¿Se te ha hecho conocer lo que está bien? Lo que el Señor exige de ti, ser mortal. Veamos acá lo que sigue tan solo respetar el derecho, practicar con amor la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. ¡Guau! Es impresionante lo que el profeta Miqueas habla, ¿verdad? Y Jesús lo utiliza para hacer esa aclaración, haciendo ver que el regalo de un día de reposo semanal es una promesa de Dios, de que no tenemos que trabajar insensantemente solo para hacer el dinero alcance o abunde, o lo multiplicarlo, o multipliquemos. No, por lo tanto, no existe una sentencia en contra de aliviar el hambre o la necesidad de alguien en el Sabbat. Así que el punto, este punto lo llevó a discusiones y confrontación con estos grupos religiosos, las cuales, las confrontaciones se fueron volviendo más fuertes y más agresivas. Pero, el Señor Jesucristo se enfoca en contradecirles todas sus tradiciones religiosas, mostrándoles el verdadero significado de la devoción espiritual que verdaderamente Dios aprueba. Así que en esta oportunidad les refutará su regla religiosa, apelando a cuatro fuentes de autoridad. Por lo que, estimada audiencia, le invitamos a que no se retire, sino continuemos en el presente estudio. Vamos a irnos para tener una mayor comprensión al trasfondo histórico. Trasfondo bíblico, que eso nos va a ayudar a entender un poco más. Y es efectivamente porque dice la palabra, versículos 1 y 2, en cierta ocasión estaba Jesús paseando en sábado por entre unos sembrados. Todos sus discípulos sintieron hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comérselo grano. Los fariseos al verlo dijeron a Jesús, mira, tus discípulos hacen algo que no está permitido en sábado. Veamos entonces, en el contexto bíblico, nos ubica en un campo de sembrado de cereales, los cuales solían estar en algunos caminos y ocurrían en la época del año de la primavera hasta mediados del verano. Antes de la siega, generalmente solo existían dos regiones donde este tipo de campos o sembradillos podían estar. El primero era en Palestina, en el cálido Valle del Jordán, la cebada más dura durante el mes de abril. Y el segundo, digamos, la segunda región era en Transjordania, y la región medio y la región oriental del mar de Galilea, donde cosechaban el trigo en la época, en agosto. En el contexto no se dice exactamente cuándo fue que Jesús y sus discípulos pasaron por los campos sembrados de grano. Tampoco podemos decir si se trataba de trigo o cebada del grano que los discípulos arrancaban, porque el texto bíblico no lo declara. Sin embargo, vemos acá que la acusación de los fariseos en contra de los discípulos de Jesús no era porque los discípulos estuvieran robando los granos del campo, sino más bien porque estaba violando una de sus normas religiosas, el trabajar sábado. Por eso dice, viendo los fariseos le dijeron, aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Estimada audiencia, recordemos que en la ley mosaica estaba permitido que los viajeros que tuvieran hambre se acercaran a los campos y recogieran granos en una cantidad necesaria solo para saciarse su necesidad, ¿verdad? Y lo que su mano les permitiera llevar. Claro, nunca mayores cantidades, porque podría interpretarse como robo. Así es de que vemos que en el libro de Euteronomio nos dice, cuando entres en la miez de tu prójimo, podrás arrancar espías con tu mano, mas no aplicarás os a la miez de tu prójimo. Así es de que, no obstante, la molestia del grupo religioso, los fariseos, no era porque los discípulos arrancaban y comían los granos de un campo ajeno, porque violaban, era sencillamente porque violaban la ley de no trabajar en el día sábado. Definitivamente, el guardar el día de reposo, el sabat, en hebreo, era uno de los mandamientos del decálogo. Si usted y yo nos vamos al libro de Éxodo, capítulo 20, ahí dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y santificar este día estaba relacionado con tratar de hacer de manera diferente el resto de los demás días, por lo que muchas tareas cotidianas se dejaban de hacer, entre ellos el trabajar con el fin de tener una mayor comunión con Dios. Por lo tanto, el violar esta ley significó la muerte de un israelita en tiempo de la peregrinación en el desierto. Si nos vamos al libro de Números, capítulo 15, la palabra dice que estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña en día de reposo. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, a pedrelo, toda la congregación fuera del campamento. Por lo tanto, era prohibido trabajar ese día, y su desobediencia se pagaba con la muerte. Por lo tanto, la palabra en Éxodo declaró, capítulo 31, seis días se trabajará, más el día séptimo, el día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Así es de que el problema con esta ley no estribaba en lo que Dios había mandado, sino que el problema real estaba en la interpretación que los fariseos tenían en cuanto a realizar un trabajo. Y así llegaron a establecer, de parte de ellos, un catálogo con 39 trabajos principales. Y así mismo habían hecho subdivisiones en muchas categorías menores. De modo que, por así decirlo, por ejemplo, vamos a arrancar espigas, ellos lo consideraban como cosechar. Y el restregarlas para sacar el grano se consideraba como la acción de trillar. Y ambas acciones se consideraban como un trabajo. En el libro de Lucas, capítulo 6, dice, aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por lo sembrado, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Así es de que, a pesar de todo esto, Jesús estaba dispuesto a contradecirle una vez más sus tradiciones religiosas y la mala interpretación de la Escritura, por lo que les hará ver que la necesidad humana está por encima de cualquier norma religiosa establecida por hombres. Veamos entonces, Jesús les aclara sobre la prioridad humana. Veamos qué interesante el punto de vista que Dios quiere aclararle. En el versículo 3 y 4, Pero él le dijo, ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les será lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Jesús les hace ver a los grupos de fariseos, a los religiosos de ese tiempo, a los fariseos, que la necesidad y el bienestar humano está por encima de cualquier tradición religiosa. Y para ello apela a una historia de la misma Escritura. Una vez más queda evidenciado el increíble, hoy cabía dominio y aplicación que Jesús tenía de la Sagrada Escritura. Y les refutaba a los grupos religiosos, aquellos que se jactaban de dominarla. Y este ejemplo es muy bueno. Y entre los utensilios sagrados del tabernáculo de reunión estaba la mesa de panes, de los panes de la proposición, los cuales eran doce porciones de pan colocadas en dos hileras de seis cada una. Y la palabra del libro de Levítico 24 dice, Y tomará flor de harina y coserá de ella doce tortas. Cada torta será de dos décimas de hefa. Y las pondrás en dos hileras, seis en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro. Y será para el pan como perfume. Ofrende encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová, por derecho perpetuo. Así que este pan era renovado cada día. Y solo podía ser consumido por los sacerdotes. Pero la Biblia nos relata que un día llegó David, quien huía del rey Saúl, y tenía necesidad de alimento. Y lo único que había era el pan de la proposición. Y el sacerdote a Aimelec, a Aimelec, se lo permitió, porque ante cualquier rito, la necesidad humana tiene prioridad. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados. Oiga bien, bien claro, dice que habían sido quitados, ¿verdad?, de la presencia de Jehová, para poner panes calientes, el día que aquellos fueron quitados. Y eso lo podemos visualizar en el primer libro de Samuel, capítulo 21. Veamos entonces, Jesús está interesado, ¿verdad?, en hablarle. Y les habla, para aclararles, a este grupo de religiosos, ahora les va a hablar otro punto de autoridad, habla sobre la excepción del día sábado. Y veamos que, en el versículo 5 y 6, dice, ¿O no habéis ley de la ley? ¿Cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. En segundo lugar, Jesús está apelando a la segunda fuente de autoridad en defensa de sus discípulos, la ley, la excepción de la ley del día sábado. Entre las cosas que los fariseos consideraban trabajo está lo que se hacía en el templo. Cuando la gente llevaba sus carneros como ofrendas al Señor, imagínese, eso conllevaba la preparación, el matar a los animales, el cocer en el fuego la carne, y todo eso era considerado como un trabajo. Y quizá probablemente si había un día en el cual los sacerdotes trabajaban, el doble era precisamente el sabato. Así es de que la palabra, por eso en el libro de números 28 dice, tras el día de reposo, mire qué tremendo, más el día de reposo, dos corderos de un año sin defecto y dos décimas de flor de harina amasadas con aceite como ofrenda con su libación. O sea que los sacerdotes tenían que llevar a cabo esas actividades en el día del sabato. Y así es de que, obviamente, los sacerdotes que no cumplen el hecho de trabajar el día de reposo son perdonados porque la ley aquí tiene una excepción debido a que los ritos y ministración del pueblo está por encima de ello y por ello Jesús le dijo, o no habéis leído en la ley como en el día de reposo, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Así que el Señor Jesús está dándoles una aclaración sobre la excepción de la ley del día del sabat o sábado. Está hablándoles, ¿verdad? Explicando que la preeminencia que el culto tenía, así la excepción podría aplicarse en este caso donde los discípulos necesitaban alimentarse. Con sus palabras, pues odio que uno mayor que el templo está aquí, consideramos que se refería a la certeza y autoridad que su aseveración tiene porque el reino de los cielos finalmente se había acercado a los hombres por medio de Cristo. Así también veamos cómo el Señor explica el verdadero sentido de la ley. Jesús está interesado en que estos grupos religiosos salgan de la ignorancia, puedan comprender el verdadero espíritu del cual la ley por la cual fue hecha. Así de que en el versículo 7 dice y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. El Señor realmente otra vez está ratificando sus palabras a usar la Sagrada Escritura y en este caso le cita al profeta Oseas donde él le dice porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocausto. O sea, los fariseos estaban acusando al Señor Jesús de romper la norma del sábado, pero ahí estaban. Todos estos grupos religiosos se jactaban de guardar toda su ley, pero Jesús les hace ver que habían olvidado lo más importante de la ley que era tener misericordia con sus prójimos. La indiferencia hacia la necesidad del hombre era exagerada y de nada le servía sus sacrificios, sus normas, su rito y toda su costumbre religiosa si ellos habían apartado el amor y la piedad. Y por ello Jesús le aclara que sería mejor que indagaran el significado de esas palabras. Y por último el Señor, pues el mismo Jesús pone la necesidad, explica que la antepone la necesidad humana por encima de las reglas religiosas. Y en versículo 8 le dice porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Así que finalmente las palabras tienen que tomarse como verdaderas, ¿verdad? Porque Él era el Mesías, Dios mismo, el dueño del día de reposo, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. ahí enfrente de ellos estaba ¿verdad? No por decirlo así el mejor erudito y versado comentarista, no, no. Él era el autor mismo de ella y por lo tanto conocía la verdadera interpretación y aplicación de la ley. La ley había sido establecida como un medio de consagrarse a Dios en aquel tiempo, pero jamás su aplicación iría en contra del mismo bienestar del hombre. Basta tener misericordia para verlo, pero los fariseos estaban más preocupados por sus tradiciones, por cumplir sus ritos y sus normas creadas por ellos mismos y por lo tanto eran indiferentes a la necesidad de la gente, pero la verdad de religión que Dios aprueba debe preocuparse no solo por la santificación sino también por la necesidad y bienestar de nuestros semejantes o el prójimo. Así les explicó en Santiago 1.27 la religión purísimácula delante de Dios el Padre está a visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Qué interesante cuando vemos verdad la palabra de Dios y vemos acá amados hermanos que este precioso texto de esta noche hemos llegado hasta el versículo 8 esperamos que usted nos acompañe en la siguiente clase esperamos que haya sido de bendición esta preciosa enseñanza pequeña pero de gran contenido ya que el Señor estaba explicando el verdadero sentido para que así nosotros podamos poner por obra y práctica la palabra la enseñanza y no caigamos en la religión como los fariseos saduceos escribas que cayeron en la religiosidad y se apartaron del verdadero espíritu de la palabra de Dios así de que en esta noche esperamos haya sido de bendición y que su vida sea bendecida y prosperada es nuestro mayor anhelo que el Señor les bendiga si somos de bendición regálenos una manita arriba eso permitirá que esta enseñanza aunque sea breve llegue al alcance de otras personas para ser edificada ese es nuestro mayor objetivo que el Señor les bendiga grandemente muchas bendiciones que el Señor le bendiga le bendiga Gracias.